Cuando me vaya de aquí Te he de dejar un recuerdo Pa' que te acuerdes de mí Por si acaso ya no vuelvo Pígueme a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Con los alientos del alma Yo te quisiera llevar Pero tu amor tan ingrato No me quiere acompañar Pígueme a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Cuando oiga silva el tren Anunciando en la estación No recordar de lo pasado Y volvernos a querer No recordar de lo pasado No recordar de lo pasado No recordar de lo pasado